¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, esto es Alabanet cuatro y cinco radio, gracias compañero por sintonizarnos, por conectarte, y pues aquí con el gusto de siempre, transmitiendo completamente en vivo, hoy lunes, lunes veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, en lo que corresponde al programa del del profesor Tomás López, hoy con el tema Leviatán, Atlántida, Ocríticas, y significado de los sueños, son tres temas, uno es Leviatán, otro es Atlántida, Ocríticas, y el otro es el significado de los sueños, y pues bueno, sin mayor preámbulo, te presento al titular del programa, el profesor Tomás López. Tomás, gracias por estar acá. Muy buenas tardes, amigos, estamos esta tarde de lunes, gracias por por escucharnos, por estar atentos a nuestra programación de Alabanet, cuatro y cinco radio, y vamos a ver hoy tres temas que son, quizá les suene raro, quizá no, algunos de ustedes quizá ya tengan algún conocimiento sobre este, estos temas, el principalmente el tema del Leviatán, quizá para muchos es desconocido, el de la Atlántida, evidentemente hay más gente, creo yo, que conoce esta, esta historia, y el de, el significado de los sueños, también es algo importante en la vida de los seres humanos, van a ver ustedes qué importancia tiene, una importancia casi capital, este asunto de la, de la interpretación de los sueños en la vida de nosotros, los seres humanos, aquí en la galería que está pasando en este momento, van a ver ustedes algunas imágenes de una especie de monstruo, es un, es un monstruo gigantesco, al que creado por Dios, que tiene que ver con Satanás, se supone que, que Dios creó este monstruo para algunas, para proteger a la, a la humanidad, de otro monstruo peor, que se llama el vehemot, entonces, bueno, pues hay algunos himnos religiosos, que son reminiscencias, en el festival del Shabbat, el festival del Shabbat, es el segundo de las tres fiestas del peregrinaje del judaísmo, y entonces, en este, en este festival, conocido, conocido como Agdamut, se dice que el deporte con el leviatán y el buey vehemot, cuando se engancharon el uno con el otro y comenzaron el combate con sus cuernos, el vehemot corneó con fuerza, y el pez, el leviatán, soltará, saltará para confrontarlo con sus aletas, con su poder, y dice que su creador les, les aproxima con su espada poderosa, y los matará a ambos, así, de la hermosa piel del leviatán, Dios construirá los pabellones para abrigar al honrado, que comerá la carne del vehemot, que es el buey, y el leviatán, en medio de un gran gozo y alegría, en un enorme banquete, que será dado para ellos, algunos comentarios de los rabinos dicen que estos pasajes son una alegoría, aquí, bueno, pues aquí vemos nosotros algunas de las de las imágenes de lo que es el vehemot y el leviatán, en el apócrifo, en el libro de Noca, que es llamado apócrifo, aunque en algún momento este libro, ya hemos hablado aquí en el programa de enigmas y paradigmas, sobre los libros más misteriosos de la humanidad, y mencionamos este libro de Noca, en este libro que sacaron de la Biblia, y que después ahora lo consideran como apócrifo, pero evidentemente formó parte de la Biblia en algún momento, leviatán es descrito junto con el vehemot, dice, y en ese día separarán dos monstruos, una hembra llamada leviatán, que mora en el abismo sobre donde emanan las aguas, y un macho llamado vehemot, y ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dandaín. El leviatán también puede ser interpretado como el mar en sí mismo, como la inmensidad de los océanos, con sus contrapartes, el vehemot es la tierra, y el cis es el aire que 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 se mueve en el espacio. Son como una especie de súper eh... ¿Se acuerdan? También vimos en algún momento, hablamos sobre sobre estos seres eh... que tiene la naturaleza sobre los elementales, estos serían una especie de súper elementales, el 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 leviatán y el vehemot. Y entonces, bueno, en el antiguo testamento también se habla sobre que el vehemot es la tierra y cis es el aire y el espacio. Algunos eruditos han interpretado al leviatán y otras referencias como el mar en el antiguo testamento. Las leyendas judías consideran al leviatán como un dragón andrógino que en su forma masculina sedujo a Adán y a Eva en su forma femenina. O sea, como si como si leviatán también fuese la serpiente antigua, la serpiente que que sedujo y tentó a a Eva. Todo esto es el la parte digamos mitológica de este asunto. En el génesis el leviatán se es mencionado de forma implícita. Dice Dios creó las grandes los grandes cetáceos tinininim en hebreo y dentro de estos está el leviatán. En el verso de Rashi declara que de acuerdo a la leyenda esto se refiere a leviatán y a su pareja ya que esta es la reencarnación de la serpiente de Adán y Eva. Dios creó un leviatán macho y una hembra entonces mató a la hembra y le dio de comer para los honestos ya que si los leviatanes llegaran a procrear entonces el mundo no podría interponérseles. La palabra leviatán aparece en varios libros bíblicos. En el de Cipriano Valera, la Biblia de Cipriano Valera en la versión de el 60 dice que en aquel día Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa y los matará. Luego en el en este mismo libro en el salmo 74 dice que rompiste la cabeza del leviatán y la diste por comida a las tortugas del mar. En el salmo 104 en la en la en el apartado 26 dice por ahí circulan los navíos y leviatán que hiciste para enterarte y en el en Job en el 41 01 dice sacarás tu leviatán con el anzuelo o con cuerda que le que le eches en su lengua. Estas son algunas de las menciones que se hace sobre este monstruo leviatán sobre este sobre este monstruo gigantesco que bueno pues de alguna manera se viene de o procede de tiempos bíblicos esta historia esta historia del leviatán pero la humanidad bueno pues siempre se ha siempre se ha hablado en en todas las las culturas en todas las culturas en la en la mitología de la mayoría de las culturas aparece la serpiente la serpiente antigua o el dragón como le llaman algunos entonces este esta serpiente antigua es relacionada también con leviatán como una especie de instigador de instigador del egocentrismo humano como una especie de instigador de la maldad en el ser humano como una especie de 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 este de como algo que tiene dominado al ser humano para que pueda sobrevivir pero que también lo hace cometer lo que las religiones le llaman pecados no lo hace pecar ahora fíjense ustedes que aquí en la galería aquí vamos a ver hay un hay un hay unas hay unas imágenes de leviatán ahorita está apareciendo una de ellas en este momento donde hay un leviatán hecho la el cuerpo de leviatán está hecho por por puras caras humanas por rostros humanos vean ustedes ahí es un es un monstruo gigante aquí está otra vez otra de las versiones estas que también está construido a base de rostros humanos este leviatán este leviatán es tiene su origen en una de las no 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 leyendas en una de la en uno de los textos políticos más importantes de toda la historia de la humanidad o de gran parte de la historia de la humanidad este texto fue escrito por tomás hoffs tomás hoffs era un politólogo nació en 1588 y murió en 600 en 1679 fue filósofo y pensador político él nació en inglaterra y este señor decía que el poder era conocimiento y que para acabar con las guerras se necesitaba un solo conocimiento y un solo poder fíjense ahí lo que lo que encierra esta esta declaración de tomás hoffs que fue además un hombre muy influyente en su época hagan de cuenta que era como como una especie aunque yo considero que superior en en la en el pensamiento político a maquiavelo una especie de maquiavelo inglés o más bien maquiavelo sería una especie de hoffs italiano más bien porque hoffs era un hombre con una claridad de pensamiento extraordinaria con una inteligencia sui generis que habla verán ustedes sobre cómo debe estar constituida una una nación y entonces fíjense lo que dice ahí aquí cuando dice él que se necesita un solo conocimiento y un solo poder está hablando de construir construir un cuerpo de un leviatán de manera figurativa es decir la creación de una especie de pensamiento único qué tipo de conocimiento bueno pues se tendrían él cuando se refiere al conocimiento un solo tipo de conocimiento él se refiere a la educación entonces la educación debe estar construida nada más en un en un solo en una sola línea digamos debe haber una una según esto una línea de pensamiento único para que todos los seres humanos se amolden a este tipo de pensamiento y no causen problemas no creen problemas y el poder único se refiere al estado él se refiere al estado como tal el estado si ustedes observan esta imagen de leviatán la que la que está en la galería la que les decía que está hecha a base de rostros humanos tiene en un en un lado de su mano tiene una espada en el otro en la otra mano tiene un cetro y en la cabeza tiene una corona entonces la corona representa al poder único al al gobierno al al monarca digamos la el cetro que está en su mano izquierda o en su mano en su mano derecha el cetro que está en su mano derecha representa a la a la religión representa las ideas religiosas y la espada que está en su mano izquierda representa el monopolio de la violencia es decir representa al ejército las policías todas estos cuerpos de represivos o cuerpos de cuerpos de autoridad cuerpos de represión para que mantengan el control y el orden en una sociedad entonces no dista tanto la idea esta bíblica con lo que con lo que hobs denomina el el leviatán también no 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 olvidemos que era filósofo y pensador político y entonces él dice que siempre quiso excluir en las ideas de eventos sobrenaturales como fantasmas brujas todo esto del pensamiento mágico lo quiere hacer a un lado lo hace un lado propone que se haga un lado para que se instaure unas una línea de pensamiento único un solo conocimiento todas estas cosas las hace a un lado de la política tomás hobs no está de acuerdo con la existencia de un dios o una entidad que pudiera ser que no pudiera ser controlada por el rey por el estado idea que se puede ver reflejada en esta obra en este texto llamado leviatán ustedes pueden encontrar si gustan por ejemplo ahí en el pueden bajarlo porque está en línea este libro es un libro maravilloso extraordinario este libro entonces tomás hobs decía él ponía a el concepto de dios como una herramienta de control masivo también él decía que quien tenía que controlar a dios era el estado no dios al estado sino al revés el estado debía controlar a dios y entonces redujo el cuerpo político guiándose por por los cálculos que hizo donde él destaca la importancia que tiene la simple observación de la conducta humana y bueno pues él va este haciendo algunos acotaciones sobre la naturaleza humana y va creando una estructura la estructura que según él debe tener una civilización humana para que sea adecuada ahora él tiene ahí algunas algunas partes donde está en desacuerdo por ejemplo con algunos de los filósofos anteriores es un libro interesante y tiene muchas de las de las típicas fallas que tienen los autores contra culturalistas tradicionales tiene una concepción rara del individuo y la sociedad basada en la observación decía desde decía yo que hobs decía que algo de lo más importante de lo más básico es la observación no tiene una definición clara de cuál es la libertad o las libertades que de las que deben gozar los seres humanos en una sociedad establece dicotomías con mucha facilidad como el libre albedrío y la libertad individual qué es el libre albedrío por ejemplo aquí en este libro habla mucho del libre albedrío qué es el libre albedrío y qué es la libertad individual qué podríamos poner por ejemplo la libertad individual una de las libertades individuales que usted que nos escucha ustedes que nos escuchan queridos misterio nautas pueden saber que una de las libertades individuales más importantes es la que viene consagrada en la constitución política de los eeuu mexicanos en el artículo primero que dice que nosotros podemos transitar libremente por todo el territorio mexicano sin ser molestados en nuestra en nuestra en nuestro camino sin ser molestados en nuestra en nuestras pertenencias o nuestra o en nuestro tránsito si no hay de por medio una orden judicial o algo que tenga que algo que que es de lo que se nos acuse en algún momento determinado entonces esto quiere decir que no puede esa es una libertad individual el libre tránsito por todo el territorio mexicano nosotros como mexicanos tenemos esa libertad individual otra cosa es el libre albedrío la libertad individual tiene como marco de referencia las libertades individuales tienen como marco de referencia las constituciones o los cuerpos de leyes los cuerpos legislativos de leyes que que se hayan acuñado para que la sociedad conviva y el libre albedrío es otra cosa el libre albedrío supone la libertad absoluta de ser de pensar y de actuar cosa que yo dudo mucho que muchos de muchos de los seres humanos que habitamos este planeta tengamos libre albedrío yo creo que el libre albedrío es algo que no tenemos porque generalmente estamos empujados estamos coaccionados por un conjunto de fuerzas que generalmente ni comprendemos ni somos capaces de resolver voy a poner un ejemplo de esto vamos a suponer que yo no tengo trabajo y estoy buscando un trabajo y estudié ingeniería en comunicaciones y entonces de repente yo estoy desesperado porque no puedo encontrar trabajo pero digo que yo tengo la libertad de libre albedrío de hacer lo que se me dé la gana y entonces alguien llega y me dice que de elegir más bien no no de hacer lo que se me dé la gana sino de elegir lo que tengo lo que puedo y no puedo hacer lo que quiero y no quiero hacer etcétera etcétera y entonces estoy tan presionado que llega el momento en que alguien me habla por teléfono y me dice oye hay una chamba de chofer de uber que te vengas a manejar un uber y entonces yo estoy tan presionado en ese momento y le digo pues como cuánto es al mes o a la semana o a la que pues me dice pues es como tanto y entonces yo tengo tal presión económica una fuerza que no puedo controlar esta presión económica que nos que nos aplasta muchas veces en esta sociedad tan cruel en ese sentido en esta sociedad capitalista tan cruel y disque democrática tan cruel en este sentido y entonces de repente yo tengo que tomar ese ese recurso tengo que trabajar en algo para lo que no estudié en algo que no no me gusta en algo que no quiero hacer lo tengo que hacer por necesidad entonces ahí no existe libre albedrío quizás si yo digo no no quiero trabajar en eso aunque me muera de hambre bueno pues ahí estoy haciendo uso del libre albedrío pero estoy en contra de mí de mi de mis posibilidades de supervivencia entonces por eso decía yo que hay un conjunto de fuerzas enormes comenzando por las propias necesidades personales creadas por la cultura y por la sociedad en este mundo eso es ese es leviatán eso es leviatán ese conjunto de fuerzas incomprensibles que a veces me hace actuar en contra de mis propios de mi propia de mi propia libertad de decisión o muchas veces por ejemplo yo me veo coaccionado a hacer cosas que no me gustan para satisfacer mis necesidades primarias eso es lo que estoy tratando de decir y entonces ahí hay una dicotomía entre libre albedrío y la libertad individual y parece como si fuesen cosas opuestas Hobbes en este sentido tomó de Platón la idea de que el ser humano está aquí para ser carne de cañón ante una intención o un fin más loable un fin supra humano por lo tanto los hombres pueden ser medios y no fines en sí mismo fíjese que cruel es este asunto pero Platón con esa gran claridad que tenía de pensamiento con esa gran claridad de ideas sabía que muchas veces nosotros los seres humanos estamos convertidos prácticamente en carne de cañón porque no podemos decidir hacia dónde o qué es lo que tenemos que hacer para poder realizarnos, evolucionar espiritualmente porque al ser humano común y corriente como usted y como yo como usted querido Misterio Nauta y como yo no nos interesa la evolución espiritual generalmente porque no conocemos este tipo de cosas entonces bueno pues es muy fácil que el control que ejerce este leviatán que plasma Tomás Hobbes en la novela en este tratado nos tenga cautivos nos tenga presos nos tenga prisioneros nos tenga a su merced para servir como alimento para algo superior esto nos hace pensar el por qué hemos sido o por qué estamos en este planeta y por qué estamos en estas en es por qué se ha generado esta dinámica social que ha enterrado a muchos y no necesitamos ver cosas ir muy lejos vaya si nosotros salimos a la calle vamos a ver un gran número de personas que viven en la calle que viven pidiendo limosna que no tienen oportunidades de trabajo que no tienen oportunidades ni siquiera de comer tres veces al día en este país en este momento a esta hora y en muchos países del mundo no sucede lo mismo no nada más aquí ¿por qué? porque esta sociedad bueno pues ha sido construida como un monstruo gigantesco que nos va este destruyendo que nos va dando unas palizas tremendas a través de esta este conjunto de fuerzas Leviatán está construido de muchas fuerzas de muchas digamos de en Leviatán de Hobbes está construido de esas fuerzas que no puede el hombre ni comprender ni vencer por ejemplo nosotros vemos casos de gente mire usted le voy a contar una historia había una había un 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 personaje que fue muy famoso aquí en México no voy a decir nombres ni datos pero eso fue una historia cierta un personaje que era muy famoso en la cuestión de viajes aquí en México principalmente en el distrito federal pero era conocido en toda la república mexicana su agencia de viajes este señor de tenía un buen puesto en una aerolínea y este señor tenía su agencia de viajes que comenzó con excursiones en camión como mucha gente llevando a gente en excursiones en camión y todo ese tipo de cosas a través del tiempo pudo hacer ya después viajes en avión a diferentes partes del mundo excursiones en avión a Europa a Estados Unidos a Sudamérica etcétera etcétera y resulta que un buen día llega Hacienda y le incauta hasta los lápices a este pobre señor ¿qué había pasado? bueno pues este es el contador de este señor en quien él confiaba enormemente no había pagado impuestos durante años los impuestos completos cuando llegó el requerimiento después de algunos años de no pagar completos los impuestos no pudo solventar el problema buscó al contador el contador se desapareció con la lana y bueno pues este señor tenía ahí por aquí por la colonia San Rafael en un condominio sus oficinas eran seis departamentos que había comprado cinco o seis departamentos que estaban ahí en la planta baja de un condominio ahí que había y bueno pues no pudo pagar y desapareció completamente la agencia de viajes a este señor le entró en una depresión tremenda este perdió incluso el trabajo que tenía en la en la otra en la en la en la agencia de viajes no sé si quedó pensionado o no exactamente esas cosas no las no las sé no las ni siquiera las las este las mencionaron cuando un un una persona cercana a él me platicó todo este asunto luego la hija él se había casado con una mujer muy bella su hija era era una era una era una era hija de la señora no era hija de este señor pero él la quería como tal como si fuera su hija este no tuvieron hijos sellos la hija que él adoraba a esta niña se casa con un con una persona que vino de Cuba le regala un departamento en Polanco un poquito antes de que de que lo despidieran de la de la línea aérea le regala un departamento en Polanco a la a la muchacha y resulta que un día eh llega y el señor este bueno la muchacha comió la cometió la tontería de poner a nombre de este señor que venía de Cuba poner a nombre su su departamento y entonces resulta que eh llega un día la muchacha y ya no puede entrar le había cambiado las chapas y todo se queda con el departamento y bueno la muchacha se regresa a vivir con su papá y su mamá y este señor se muere con esta esa fue la puntilla digamos entonces este señor muere y la única lo único que habían rescatado era la casa de la señora de la mamá de la niña de la esposa de él porque estaba a nombre de ella entonces eso no lo pudo incautar hacienda estaba por allá por Tecamachalco esa casa y bueno este vean ustedes cómo le cambió la vida en unos momentos a este señor no que aparentemente estaba en un en un estado de prosperidad y todo tipo de cosas sin imaginarse jamás ni yo creo que ni por aquí le pasaba todo lo que se le iba a venir encima en un momento dado entonces esas esas fuerzas esos conjuntos de fuerzas que están actuando constantemente en torno de nosotros son los que no permiten que nosotros ejerzamos el libre albedrío esas son fuerzas humanas sociales hay fuerzas naturales hay fuerzas quizás sobrenaturales no podría yo asegurar que no existen fuerzas sobrenaturales que inciden sobre nosotros y nos van destruyendo o nos van ayudando o nos van nos van destruyendo en ciertos sentidos ustedes juzguen si este leviatán que nos convierte en carne de cañón es realmente así o si realmente nosotros podemos ejercer y vivir a plenitud estas cosas no el estado debe garantizarnos los derechos individuales según este señor según Tomás Hobbes debe tener el monopolio de la violencia es decir el único que puede utilizar la violencia es el estado para meter al orden a los ciudadanos cosa que no sucede en nuestro país por ejemplo porque pues todo mundo es violento en este en este país la mayoría de la gente lo hace pero de manera muchos de nosotros hemos sido violentos por en forma defensiva porque bueno pues cuando cuando somos agredidos hace poco me contaba una persona que que a él en una ocasión lo golpearon unos policías para quitarle dinero y este tipo de cosas imagínese usted estas cuestiones no entonces no podemos nosotros ejercer nuestro libre albedrío nuestras libertades individuales porque muchas veces este 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 leviatán este monstruo constituido de rostros humanos es mucho más cruel de lo que debiera ser es una cosa horrible es un monstruo según el concepto de Hobbes pero es necesario para mantener el orden social pero muchas veces se pasa de tueste y en lugar de mantener el orden social disuelve el orden social y bueno con esto nos vamos al primer corte nos vamos a los primeros saludos este para pasar al siguiente tema el segundo tema va a ser la Atlántida o Critias si está por aquí Carlos el gringo desde allá desde Costa Rica dice Tomás pero hay varias formas de ver esta figura Leviatán de la de la bíblica literal o metafóricamente Carlos el gringo nos manda ese comentario si bueno está el Leviatán de la biblia es metafórico y el Leviatán de Hobbes es una aplicación de esta metáfora a los procesos sociales ese me enfoque hoy más al Leviatán de los procesos sociales que es ese conjunto de fuerzas que nos convierten a nosotros prácticamente en carne de cañón Pepe Barrera dice saludos como siempre muy buen programa acá trabajando y escuchando enigmas y paradigmas del siglo veintiuno saludos a Pepe Barrera saludos a Pepe Barrera está por aquí y que si es que y en su al mendigo algo así algo así dice su su este como si su nombre en el 6 dice quien Maquiavelo de Siria a mí se me manifestó no entiendo muy bien quien Maquiavelo de Siria a mí se me manifestó bueno si decía yo al principio que a mí me parece este señor Maquiavelo me parece más más tortuoso más tramposo pero este señor Tomás Hobbes me parece de una claridad mental extraordinaria porque en su libro Leviatán yo le sugiero que lo bajen y lo lean porque tiene habla de muchas cosas incluso de las sensaciones del cuerpo y todas estas cuestiones no da tiempo hablar de ello por el tamaño del bloque pero pero este si quieren profundizar en eso está el libro de Leviatán ahí en línea lo pueden bajar y es muy muy interesante y bueno yo creo que lo que aporta Hobbes es superior a lo que aporta Maquiavelo en varios sentidos incluso en el sentido filosófico y ético y pues saludamos a los compañeros que están conectados a través del Facebook Live está por ahí el buen compañero Roger Morales Pepe Barrera Andrés Ortiz Arrayo Hernández Lourdes Loera saludos Lourdes está Eli Hernández Claudia Isabel Manuel Jiménez Norma Cepol Cecilio Barajas de allá de Milwaukee saludos a Cecilio saludos a Cecilio un abrazo Luis Vázquez Tulo Carlos el Gringo Isabel Leira y Veda Bondis gracias compañero vamos al corte no te desconectes esto es Alabanet 4 y 5 radio regresamos no nos tardamos nada regresamos regresamos compañero esto es Alabanet 4 y 5 radio estamos en el programa de Tomás López profesor Tomás López enigmas y paradigmas del siglo XXI continuamos con el tema Atlántida compañeros yo soy Javier Plata te recuerdo el número en cabina 7595 1072 por si tienes a bien llamarnos para no sé alguna duda o sugerir algo comentar algo estamos a tus órdenes 7595 1072 continuamos Tomás gracias vamos a continuar ahora con el tema en este segundo bloque del Atlántida el continente perdido bueno los invitamos a que nos hagan alguna sugerencia alguna llamada algún comentario como en todos los temas y este el último bloque después de este vamos a hablar sobre el significado de los sueños que es un es un tema que nos ha estado pidiendo algunos misterionautas nos han pedido recurrentemente y entonces vamos a ir tratando de complacerlos en esta clase de temas bueno pues quien no ha oído hablar del Atlántida este es un tema un poco más conocido que el anterior el de Leviatán que Leviatán decía yo en su forma viene es una alegoría una especie de narración mitológica que viene en la Biblia pero que tiene que ver todo lo que es mito todo lo que es mito es una exageración de la realidad pero seguramente tiene alguna base estos mitos tienen algunas bases de algo que sucedió dice un dicho antiguo mexicano que cuando el río suena es porque agua lleva no entonces bueno pues la Atlántida este continente perdido en el libro de Platón en el de diálogos viene el diálogo de Critias Critias era uno de sus de los de los seguidores de Platón y entonces ahí habla Timeo en este diálogo diciéndoles narrándoles o comentándoles a estos hombres que se dedicaban a hacer algo de lo más productivo que tiene nuestra humanidad hablo como en el sentido del ser que es conversar platicar las cosas no es es muy rico por ejemplo para nosotros sentarnos en una mesa tomar café a platicar y empezar a contarnos historias eso es algo muy gratificante para nuestra humanidad es algo incluso hasta curativo catártico digamos no estas tardes yo imagino que eran tardes muy sabrosas donde se sentaban a platicar tomando alguna bebida algún brebaje comiendo quizá alguna botana por ahí o sentado simplemente en un jardín en una plaza pública platicando todas estas aventuras todas estas historias todo esta todo esto que se va convirtiendo en mitología yo les recomiendo también hay un libro extraordinario donde hay es una compilación de la mitología de casi todos los pueblos de la tierra que se llama el héroe de las mil caras de joseph campbell entonces bueno les digo que en esta imagínense una tarde estival una tarde con cierto calorcito a platón a timeo a critias a todos estos personajes platicando y donde timeo les cuenta que los sacerdotes egipcios hablaron cuando solón fue a egipto le platicaron que en aquella tierra ellos sabían o tenían conocimiento de que había una isla que era mayor que asia menor y libia juntas que era una una isla bastante grande situada inmediatamente después de las columnas de hércules las columnas de hércules es lo que conocemos nosotros como el peñón de gibraltar dice que más allá se encontraba este archipiélago de islas menores y la atlántida había sido un reino poderoso nueve mil años antes del nacimiento de solón de este que fue a platicar con los con los sacerdotes egipcios y que sus ejércitos habían conquistado todos los países del mediterráneo que solamente Atenas había resistido y el mar había terminado por tragársela por tragarse a la atlántida y su ubicación estaba señalada por bifos había una especie de había una especie de este vestigios ahí que que se veían donde había estado la atlántida platón añade la descripción de la constitución de la ideal de la atlántida dice que es imposible decir en qué medida esta leyenda se debe a la imaginación o en qué medida se basa en datos que no han llegado hasta nuestra época no que platón pensaba y bueno él narraba también esta historia pero con la reticencia de que probablemente haya sido producto de la imaginación esta tierra esta tierra atlántida hay mapas aquí en la galería vamos a ver hay un mapa donde ustedes van a ver que dice la tierra mu la tierra de mu era una tierra era una isla gigante una especie de continente una especie de continente que estaba en el océano atlántico entre américa y europa estaba ahí estaba ahí en medio un continente gigante aquí vamos a ver el mapa ahorita que pase se lo señalo para que ustedes se den una idea de más o menos a dónde se narra en esta o narraban en estas pláticas que están impresas están escritas gracias a que a platón se decidió escribir esto estas pláticas están escritas en la en los en los diálogos y en la república y en estas en estos textos que platón decidió escribir según platón en la información que recibió solón de boca de los sacerdotes egipcios decía que la atlántida era enorme y que se había sido tragada por el mar en una catástrofe volcánica violenta unos nueve mil años atrás de de cuando solón llegó a egipto solón había vivido doscientos años antes que platón platón vivió en del cuatrocientos veintiocho al trescientos cuarenta y ocho solón había vivido más o menos de por el doscientos veintiocho entonces la atlántida había estado en el atlántico hacía nueve mil seiscientos años antes de cristo fíjense nueve mil seiscientos años antes de cristo había estado la atlántida ahí en en medio de evidentemente ustedes saben que por por lo que sea por lo que la ciencia nos ha dicho que no podemos confiar total y absolutamente ciegamente en lo que nos dice la ciencia porque luego se acomoda algunos intereses extraciencia no quiero decir que todos los científicos sean deshonestos pero si debe haber algunos como hay políticos como hay miren aquí está aquí está el mapa y ahí vemos la tierra de mu la tierra de la de la atlántida ese continente que está en medio ahí esa era lemuria y la atlántida estas dos civilizaciones de una de las que se habla que tenían una un portentoso desarrollo en términos tecnológicos quizá quizá solamente quizá en términos espirituales no porque se narra que hubo una catástrofe nuclear en la atlántida ahorita vamos a vamos a narrar vamos a hablar un poco de estas cosas es yodo tiene una narración anterior a la de platón y donde habla de las islas de las islas de los benditos o islas afortunadas dice decía es yodo que existían este es yodo era un poeta griego que vivió en el siglo octavo antes de cristo entonces él hablaba de la isla de los benditos así la así la consideraban se decía que estaba habitada por mortales a los que los dioses les habían concedido incluso la inmortalidad y que disfrutaban de un verano y una fertilidad que no se ha vuelto a ver en este mundo perpetuo es posible que se encuentre una alusión a la atlántida más antigua todavía en homero en la iliada y la odisea en estas en esta escritura es el autor de la iliada y la odisea en esta escritura bueno pues homero habla de la tierra pesea que probablemente también sea una alusión a la atlántida los escritores medievales también habían escuchado el relato de platón de algunos geógrafos árabes que creían que también había existido la atlántida y ya tenían otras islas legendarias en el mar occidental los portugueses por ejemplo hablaban de la isla antilia de las siete ciudades que donde había siete ciudades decían ellos que probablemente también sea la una alusión a la famosa atlántida y bueno pues eso son la geografía digamos son los datos geográficos de esta atlántida que fue en su momento la civilización más avanzada de nuestra humanidad o quizá fue una humanidad anterior anterior a nuestra humanidad recuerden que hablamos en uno de los programas sobre que han existido otras humanidades de las que nosotros ya no tenemos más que algunos relatos como estos o que no tenemos más que algunas algunos vestigios que de repente inopinadamente aparecen en el plano del mundo entonces bueno pues estos dos esta tierra que había sido tan próspera esta tierra de mu esta atlántida esta tierra esta isla de prosperidad y de inmortalidad y de fertilidad sin igual en la tierra en este planeta llegó un momento en el que empezó a haber desacuerdos por un personaje un protagonista del que hablamos en el en el segmento pasado con lo de leviatán y todas estas cosas ese protagonista es alguien que ha herido a la tierra mortalmente muchas veces la ha puesto al borde del colapso muchas veces recientemente en los años sesentas ese protagonista es el poder ahí me tocó ver gracias a a este a Dios digamos me tocó ver en la semana pasada el miércoles pasado una conferencia que dio Edward Snowden en TAC México y una de las frases que Edward Snowden este que que balconeó a la NSA que balconeó a la CIA la conferencia era en vivo ahí en en el en el en el auditorio y decía Edward Snowden este que que ha sido perseguido y que vive actualmente en Rusia asilado político decía que no una de las frases que más me impactaron es que dijo nunca 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 hay que confiar en el poder fíjense ustedes nunca 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 hay que confiar en el poder porque este personaje fue el que el que comenzó a destruir la Atlántida los Atlantes y Lemuria eran unas civilizaciones bastante avanzadas a decir de todos estos relatos de hace más de 10 mil años vimos aquí aquí por ejemplo podemos ver la geografía de la tierra era diferente aquí vemos en este en este mapa y ahí pues estos dos continentes ubicados en medio del océano pacífico y en el océano y en medio del océano atlántico eran conocidos como la tierra de Mú o Lemuria y el otro era conocido como la Atlántida en cada uno de estos continentes recuerden que la pangea de la tierra se fue abriendo y fue dando origen a geografías distintas el mundo no es como ahorita lo vemos no ha sido siempre como ahorita lo vemos esto me parece por ejemplo que es como como cuando alguien envejece cuando lo vemos de niño y luego lo volvemos a ver de grande ya hay muchos rasgos que ha perdido y este le ha crecido la nariz se ha arrugado le han salido bolsas se le han colgado los ojos algunas va sufriendo algunas algunos cambios el rostro así la tierra a través de su proceso de vida ha ido cambiando de una pangea gigante única digamos casi única se fue convirtiendo en diferentes continentes y de repente bueno se aparecieron estos dos que tuvieron una prosperidad a decir de los relatos extraordinaria una en el océano pacífico que era la Lemuria y otra en el océano atlántico que era la Atlántida cada uno de esos continentes era habitado por una raza con civilizaciones muchísimo más avanzadas decía yo que la que tenemos actualmente y un poderío que abarcaba todo el planeta estas dos razas fueron rivales en la lucha por el poder les decía yo esto es lo que sucede otra de las cosas que decía Edward Snowden en esta conferencia maravillosa que dio el miércoles pasado decía que no es posible que dejemos los seres humanos el conjunto de seres humanos que una minoría nos diga que tenemos que hacer que tenemos que comer como tenemos que vestir que tenemos que leer que no como tenemos que trabajar todo este tipo de cosas una minoría se imponga a una mayoría y cuando esto sucede y está de por medio el poder estas minorías que gobiernan los estados como en este caso la Atlántida y la Lemuria terminan en batallas que son completamente destructivas dicen los de los relatos que esto casi destruye la vida sobre la tierra estos tenían una guerra con poderosas naves aéreas y armas atómicas dicen los que saben que estos habitantes de la Atlántida tenían mucho mayor capacidad para manejar el átomo de lo que nosotros tenemos quizá nosotros estamos retomando ahora los seres humanos bueno no yo pero algunos científicos que están retomando ya hoy apareció la computadora cuántica ha aparecido la computadora cuántica hoy se está trabajando con el acelerador de hadrones que es para acelerar las partículas ver las reacciones crear agujeros negros ver las leyes de la cuántica todo este tipo de experimentos ya los tenían dominados estos personajes que vivían y habitaban en la en la Lemuria y en la Atlántida esto trajo un imagínense si tenían mayor capacidad para manejar estas cosas algunos dicen que vivían ahí los dioses incluso esto tiene que ver también con los relatos de los reptilianos de los Anunnaki probablemente estos eran los habitantes de Lemuria y de la Atlántida pudieran ser Enki y Enlil no sé no 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 hay fundamentos prácticos para determinar si fue así pero hay sospechas de 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 muchos estudiosos de estos dos continentes principalmente de la Atlántida que hablan de que esto fue así y entonces bueno pues Mercedes a sus poderosas armas a sus naves que eran mucho más sofisticadas que los aviones que tenemos nosotros de los que nos enorgullecemos tanto que los transbordadores espaciales o las ondas o los satélites estos personajes tenían ya este digamos platos voladores para decirlo de alguna manera que se desplazaban a enormes velocidades y todas estas cosas y entonces bueno pues en esta guerra en esta guerra atroz además del ingrimiento de las masas de tierra de las masas de la gente que habitaba en estas tierras provocaron una un desastre que está descrito en las crónicas de Akakor de Karl Berger en las crónicas de Akakor es una es una crónica de cómo se destruyó la tierra dice dice este este dice esta crónica se los voy a leer textualmente dice el crepúsculo cubría la superficie de la tierra el sol brillaba todavía más una buena bruma grisácea grande y poderosa comenzaba a oscurecer del día signos extraños se mostraban en el cielo un sol rojo y un sendero negro se cruzaron entre sí negro rojo las cuatro esquinas de la tierra estaban rojas las dos razas de dioses y hago hincapié en que dice las dos razas de dioses ¿por qué razas de dioses? porque supongo o se supone muchos han supuesto que se trata de los anunaki de aquellos que supuestamente habrían fundado la vida en la tierra las razas de dios comenzaron a disputar quemaron el mundo con calor solar y trataron de arrebatarse el poder la una a la otra si el poder los movía es porque estos hombres tenían alma estos dioses estos seres que habitaban en la Atlántida la Lemuria o tierra de Mu según el coronel inglés James George Ward en 1688 descubrió en un templo de un colegio de la India un conjunto de placas de arcilla que eran unos archivos secretos donde se ocultaban pues muchos de estos relatos de estas cuestiones que eran redactadas por los nacales los nacales eran una especie de hermanos santos de esta de esta de este de este monasterio donde Churchard encontró los las tablillas en la madre tierra desaparecida llamada Mu narran esto no las tablillas contaban como la génesis del mundo y la historia de la sumersión de la tierra de Mu doce mil había sucedido doce mil años antes de nuestra era doce mil años antes de nuestra era aquí ven ustedes estas tierras que se hundieron el pueblo de Mu se llamaba Uigur y su capital se situaba en Asia su apogeo había sido hace setenta y cinco mil años pero el imperio se remontaba unos ciento cincuenta mil años más el coronel jamás brindó pruebas de la existencia de estas tablillas indostánicas nunca las si o no se las prestaron o no era verdad esto pero bueno es lo que él mencionaba otro investigador el profesor Koslov bajo las ruinas de Karakota en el desierto de Gobi encontró un sarcófago que tenía los emblemas de Mu una M el Tau que es un círculo digo el Tau que es una especie de T y un círculo atravesado verticalmente por un diámetro el Tau es un una letra simbólica una especie de T parece una T que significa equilibrio entonces y fue atravesado verticalmente por un diámetro tenía ahí este Tau bueno la Cruz Tau es una cruz que se utiliza mucho para la cuestión de la meditación y todo ese tipo de cosas entonces él vio estos símbolos ahí el escritor Juan José Benítez uno de los más prolíficos escritores de misterios y todos decodificadores de las de teorías alternativas de planteamientos alternativos de la historia de la humanidad que no deben no tienen por qué ser prohibidos o estar fuera de la realidad hace algún tiempo uno de los de nuestros radioescuchas me decía que de repente se le hacían muy fumadas las cosas que aparecen en los textos de misterio no y yo le decía lo que pasa es que nuestra mente está como como en el en el segmento del leviatán decíamos está acostumbrada a un solo tipo de conocimiento es como si nada más nos dieran a comer a nosotros plátanos con leche todos los días cuando nos dieran un pedazo de carne se nos haría incomible se nos haría se nos haría algo que que incluso ni siquiera nos lo llevaríamos a la boca porque no no sabemos las propiedades que esto tenga entonces en cuestión del conocimiento en cuestión del de la ampliación de los registros mentales de la de la de la del crecimiento mental y espiritual tenemos que mantener la mente y el corazón abiertos para poder encontrar la verdad para poder encontrar las realidades no podemos cerrarnos a que solamente y solamente la ciencia nos pueda decir cuáles son las realidades de la existencia entonces Juan José Benítez en uno de sus libros se llama los visitantes cuenta la historia de un científico este es este es uno de los casos más extraordinarios créanme ustedes de los casos más más extraordinarios que 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 se han dado en la ufología Daniel W Fry fue abducido cuenta este caso Juan José Benítez por una nave extraterrestre el 4 de julio de 1959 era un científico que era experto en 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 experto en en aeronáutica en comunicaciones en matemáticas era un ingeniero aeronáutico entonces este señor Daniel W Fry fue a a una a una convención a una plática a una exposición se le hizo tarde a Daniel Frey se le hizo tarde para regresar a su casa ya no era como en esta época que puede uno encontrar este medios de transporte estamos hablando de 1959 no era como en este momento que uno bueno puede encontrar medios de transporte muchos no llamarle a un taxi a la hora que sea o encontrar camiones que tienen una ruta nocturna metros que no paran de trabajar las 24 horas aunque aquí en la ciudad de México no aquí nada más es hasta cierta hora pero en Nueva York o en algunas otras ciudades bueno pues trabaja las 24 horas el metro sin descanso que eso generaría mayores fuentes de empleo y todo tipo de cosas pero bueno no lo hacemos así aquí pero en ese momento Daniel Frey Daniel W. Frey estaba se le hace tarde y decide quedarse a dormir en un hostalito acostarse ahí a dormir para irse a su casa el siguiente día no era un charlatán no era un hombre digamos inculto sin instrucción académica no era un hombre que se hubiese dedicado al ocio la mayor parte de su vida era alguien que se había dedicado a cuestiones productivas durante casi toda su vida era una persona que tenía muchas capacidades técnicas que sabía que sabía tenía una cultura general más amplia de lo que la tiene el promedio normal de los seres humanos y entonces no podía dormir él cuenta Daniel Frey que no podía dormir Daniel W. Frey cuenta que no podía dormir esa noche estaba dando vueltas como aquellas noches donde uno no se acomoda y evidentemente pues fuera de su casa menos y entonces él estaba dando vueltas en la cama decide levantarse y caminar un poco dice voy a voy a caminar un poco en la nochecita dice voy a caminar un poco para despejarme para respirar aire puro además en 1959 se podía caminar era poco difícil que fuese que sufriera un asalto entonces empezó a caminar en el bosque un poco se fue adentrando y de repente ve una nave espacial ve una especie de 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 círculo con los colores entre violáceos una especie de rueda y él se queda pasmado pero como no era una persona que que tuviese una psicología muy influenciada por el pensamiento mágico por cosas de este tipo pues él se queda así como sorprendido Daniel Frey y entonces empieza a no no se echa a correr cosa que muy probablemente hubiésemos hecho muchos de nosotros no se aterroriza no se esconde sino que le hace frente al evento y empieza a ver que este esta cosa este como círculo gigantesco de color luminoso entre violáceo y rosa y rosa está está como en una como en una combinación luminosa y entonces él dice que se queda unos segundos inmóvil pensando que que puede ser esto no que que es de que se trata esta esta que que tipo de fenómeno puede ser este porque bueno por su formación y por su cultura por su tipo de psicología decide investigar lo que está pasando hacerle frente a ello imagínense el bosque oscuro y él frente a esta bola luminosa que queda flotando a unos centímetros del piso a unos cuantos centímetros del piso entonces bueno pues él atraído por esta por esta imagen por esta monumental bola que veía ahí desde colores se acerca y y en el momento dice él que en el momento en que iba a poner las manos sobre esta superficie que parecía dice que parecía una especie de cristal o alguna cosa así colorido que estaba fluctuando entre un color y otro solamente dos en el momento en que iba a poner las manos dice que pum me escucha una voz con un volumen alto con un volumen que le lo hace brincar y le dice y le dice no lo toques un grito telepático no un grito no 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 había ningún altavoz no es una vibración sonora sino un grito que le fue inducido imbuido mediante telepatía y entonces daniel fray brinca hacia atrás voltea hacia ambos lados no encuentra no sabe quién le está hablando y empieza a reír el 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 de la voz el que estaba enviando el mensaje telepático empieza a reír le dice discúlpame pero no había otra manera de hacerte retroceder por la radiación y el calor que tiene el 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 esta esta nave al haber entrado a la atmósfera terrestre viene llena de radiación y de calor si tú la hubieses tocado probablemente estarías muerto en este momento le dice la voz de la voz telepática que viene que proviene del interior de la nave y entonces daniel fray le dice bueno y quiénes son ustedes no y él este personaje le dice no importa quiénes seamos le dice pero vamos a vamos a traer vamos a darte una prueba de lo que estamos haciendo aquí venimos a advertirles ayudarles para que no sufran lo mismo que hemos sufrido nosotros le dice y entonces él les dice bueno pues de qué se trata no y entonces le dicen que lo van a le dicen mira como prueba de que tenemos buenas intenciones y de que no estamos en una cuestión así de 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 engañarte o todas estas cosas te vamos a llevar a nueva york esto nos va a tardar unos cuantos minutos le dice él estaba en milwaukee y entonces le dicen que lo van a llevar hacia nueva york y entonces él dice que bueno pues le parece este pues que le parece bien no entonces el el que está hablando telepáticamente con él le dice que por la psicología que él tiene es alguien ideal es al que estaban buscando que es más él llegó ahí en ese momento porque ellos lo atrajeron hacia ese lugar que era difícil encontrar una persona con las características de daniel doble u frey entonces lo suben a la nave y lo llevan a nueva york en 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 minutos y él pues se da cuenta ¿no? y de de todo el trayecto y todas estas cosas no cruzan una palabra sino pura es un diálogo puramente telepático el que tiene frey con estas entidades y entonces él dice que lo que trataba de hacer era memorizar cada detalle de la nave una vez que estuvo a bordo de esta nave ¿no? entonces era un hombre observador era un hombre con buena memoria era un hombre que podía y sabía interpretar intuitiva y científicamente muchas de las cosas que veía y entonces recorre la nave en su afán de recorre la nave en su afán de memorizar lo que había en ella y descubre descubre un extraño grabado un emblema que estaba grabado en el respaldo de un asiento que era una representación simplista de un árbol y una serpiente estos seres que se comunicaban en forma telepática con él le dicen nuestros ancestros vivían en la tierra como te lo habrás imaginado al ver este emblema estaban muy avanzados y vivían en el sitio que las leyendas de los terrestres llaman Lemuria o Mu fíjense estos cuates le dicen a Daniel W Frey que ellos vivían en la Atlántida vivían en la Lemuria en la Atlántida en la tierra de Mu le dicen que por otra parte el desarrollo científico de este continente atlante también era muy avanzado al extremo que los científicos aprendieron a manejar lo que les mencionaba hace rato la energía atómica de una manera mucho mejor y mayor de lo que nosotros hemos hecho hasta la fecha dice que había cierta rivalidad entre ambas naciones y al haber esta rivalidad esta lucha por el poder que las narraciones estas de Enki y Enlil dicen que estos dos hermanos eran hijos de Enki y Enlil estos dos siempre tuvieron problemas de relación Enki y Enlil siempre estuvieron peleando entonces bueno en esta narración que le hacen que le van haciendo telepáticamente a Daniel W. Frey le dicen que en esta que esta esta rivalidad fue la que logró la que hizo que se desatara una guerra atómica una guerra nuclear y que generó un desastre un cataclismo sin igual en la humanidad en relación a todo esto Albert Einstein poco antes de morir tuvo una conversación con un amigo suyo y Einstein decía que los platillos voladores existían y que el pueblo que los posee es un pueblo de seres humanos partido de la tierra les le dijo hace 20 mil años algunos pensaron que Einstein estaba delirando cuando le dijo esto a uno de los que estaban con él cuando estaba ya muy grave cuando estaba ya muy enfermo fíjense les digo los platillos voladores existen y el pueblo que los posee es un pueblo de seres humanos que partió de la tierra hace 20 mil años él les preguntó por qué vienen aquí y Einstein le contestó su amigo de Einstein le preguntó por qué vienen aquí y Einstein le contestó que les gusta regresar a la tierra para estar al corriente de la historia de los hombres es el retorno a las fuentes es decir lo que hemos comentado sobre las humanidades las otras humanidades que no son las otras humanidades no son una cuestión utópica sino son una cuestión real la información sobre esta civilización fue entregada por primera vez por platón a la humanidad no en este relato de de en en critias en en estos diálogos y toda la demás información proviene de Edgar Kais Edgar Kais era un sanador y profeta adivino estadounidense que se tomaba se ponía las manos en el estómago se acostaba y empezaba a recibir información que canalizaba y escribió un montonal de de cosas un montonal de textos era sanador holístico y psíquico era de los que hacían lo que le llaman ahora las canalizaciones entonces Edgar Kais decía que la civilización Atlántida o Atlante existió por mucho tiempo y se extendió por toda la tierra que no necesariamente estaba confirmada estaba confinada a la Atlántida que se había extendido por diversos lugares del planeta y aparentemente un viaje interplanetario era tan fácil para los Atlantes como para nosotros hacer un viaje a la tienda dicen que tenían bases en la luna también hemos hablado aquí en uno de los programas de que la luna probablemente no sea un satélite natural sino un satélite artificial una base creada y puesta por ahí ahí por alguien recuerden que Platón también habla de los preselénicos los preselénicos son la gente que existía en la tierra antes de que la luna estuviera ahí también en esta en este de critias habla de que los dioses eran los que decían a los seres humanos qué es lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacer las cosas y cómo tenían que organizarse para vivir esto lo dice en critias quiénes eran los dioses de qué dioses hablaba eran estos seres atlantes o quiénes a quiénes se refieren Edgar Cayce habla de las bases que hay en la luna en Marte y dice que los monumentos de la luna y de Marte son de origen atlante es decir esta guerra trascendió hasta la luna y hasta Marte dice también ahí hay algunos de los cristales gigantes y estos eran utilizados para recolectar energía cósmica solar como fuente de poder la población del mundo era de más de seis mil millones ahorita nosotros somos alrededor de siete mil millones de seres humanos cuando la destrucción del Atlántida era aproximadamente de seis mil millones y después de la destrucción sobrevivieron diecinueve millones también bueno pues algunos piensan que en Tiahuanaco donde se encontró esa ciudad fascinante formidable en el Perú en Tiahuanaco un saludo para los misterionautas de Perú que ya se han reportado poco por acá pero nos escuchan también en Perú la ciudad de Tiahuanaco bueno pues es uno de los lugares fundamentales del mundo precolombino su puerta del sol sus monolitos los relatos de sus monumentos todas estas cosas hacen que hicieron que William Sullivan en un artículo hablara sobre los posibles significados simbólicos de la desaparecida pirámide escalonada de Acapana en Tiahuanaco Sullivan decía que es muy probable que esta esta pirámide fuese uno de los monumentos que los atlantes construyeron o hicieron construir cuando cuando fueron hacia esa parte del mundo esta ciudad es es algo extraordinario porque en los bloques de entre los bloques de piedra gigantescos monumentales de las construcciones de Tiahuanaco hay una especie de hay una como una especie de I I latina como unas islatinas de metal y con esas es con las que enganchan las piedras es una tecnología que ni los más picudos ingenieros de nuestro tiempo habrían o han imaginado pero con esto nos vamos al siguiente corte los siguientes saludos para irnos al último bloque que es la significado de los sueños si claro pues vamos a pasar aquí los saludos que tenemos a continuación dice Carlos el gringo Tomás está muy interesante el tema perdón está muy interesante el programa de este asunto de la libertad de expresión está tirado está tirado de pelo que llaman donde uno no está no hay tal libertad si alguien va a una religión ahí no encontrará libertad si alguien va por la calle tampoco encontrará encontrará libertad aquí en Costa Rica hay democracia pero la libertad es coaccionada Carlos el gringo si bueno pues es esto este casi no se oye en los micrófonos esto el tuyo esto de la libertad de lo que hablamos en el segmento anterior la libertad y el libre albedrío son exactamente como decía nuestro amigo nuestro escucha Carlos que son coaccionadas no están coaccionadas son están acotadas por fuerzas que son están fuera de nuestro control muy bien dice Alex Rose dice salud perdón Alex Rose dice saludos desde Orizaba Veracruz al profesor Tomás Isauro Bautista saludos desde Santana California saludos a Isauro Eloisa dice saludos para todos desde Ciudad Juárez Julieta Luna dice saludos desde Coyoacán saludos Julieta un abrazo reportándose por acá y bueno y tenemos unas unas preguntas que aquí salieron del chat de la página y dice hola que tal saludos mi pregunta es donde se encuentra ubicada la Atlántida bueno supuestamente se encontraban ahí en esta en la galería pusimos las imágenes estaba una una entre en el océano Atlántico entre Europa y América digamos casi en el centro de si tomamos como referencia los ejes de la tierra los polos de la tierra casi en medio estaba la Atlántida Platón menciona que estaba más allá del Peñón de Gibraltar dice que más allá de la columna de Hércules de las columnas de Hércules es donde se encontraba la civilización Atlántida si dice aquí se han encontrado restos arqueológicos de la Atlántida han encontrado algunos vestigios de ciudades que están en el sumergidas en el mar pero no o no nos han dicho no nos han querido decir o no corresponden a la a lo que mencionábamos a lo que llamamos como la Atlántida ¿no? Saludos soy Mireya de la Ciudad de México la teoría más escuchada afirma que la Atlántida perdón que la Atlántida desapareció en el mar ¿cuál cree usted que fue la causa de su destrucción? Bueno ya lo decíamos al final la el el poder la pugna por el poder entre los lemures entre la gente de Lemuria y la gente de la Atlántida que eran las dos civilizaciones hegemónicas en la tierra según estos relatos ¿no? los relatos de Platón lo que le platican a a Daniel W. Frey estos que se supondría que son seres de de son descendientes de los Atlantes que vienen recurrentemente a la tierra a través de naves espaciales y lo que Edgar Cayce este profeta este el profeta del sueño le decían porque aparentemente se ponía a dormir pero se ponía a recibir canalizaciones y bueno aquí mandan saludos de la Ciudad de México Grupo Lagunilla M. Juárez saludos saludos al Grupo Lagunilla Pedro D. desde San Luis Potosí saludos a San Luis saludos buenas noches me interesa bueno aquí estaban hablando de un el del libro que mencionaba ah el libro es Leviatán de Thomas Hobbes está en línea está en línea lo puede bajar muy fácilmente en línea dice hola Demian y Tomás saludos desde Dallas Texas saludos a Texas y bueno vamos continuando con los que entraron por acá dice Rodolfo Villalba saludos Tomás desde Las Vegas interesante tema nunca imaginé que este programa hablara de estos temas las revelaciones han sido en sueños como en el libro de Enoch y muchos más saludos que bueno que te gustan estos temas me da gusto volver a escuchar estos temas después de unos años Marcelino Cruz saludos desde Dallas Texas también aquí reportándose y bueno son los que han entrado hasta ahorita saludos a Marcelino bueno vamos a un corte muy breve de unos tres minutitos y regresamos para la parte final del programa regresamos no se desconecten regresamos no se desconecten no se desconecten no se desconecten nos desconecten no se desconecten no se desconecten ¡Gracias! 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 Regresamos, regresamos compañeros Sí, sí, sí Bueno, bueno Regresamos, regresamos compañeros Esto es Alabanet 4 y 5 Radio Continuamos con el programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI Con Tomás López Y el siguiente bloque compañeros Va a estar muy bueno este tema Se llama Significado de los Sueños Adelante Tomás Bueno, pues vamos a Concluir esta tarde Con el significado de los Sueños Este mundo onírico Este mundo donde Todas las cosas son posibles Todas las posibilidades Se reúnen En torno a los deseos Y a la mente humana Y que nos Que nos abren un campo de posibilidades Distinto Completamente opuesto Y distinto Al mundo de las posibilidades De nuestra realidad De vigilia De nuestra realidad cotidiana Desde tiempo inmemorial Seguramente los hombres Los seres humanos Que hemos habitado Este planeta Hemos estado soñando Muchas cosas No hemos estado Accediendo A este A este mundo Extraordinario De los sueños Hemos estado viendo Viviendo Una vida Que consume La tercera parte De nuestra existencia En el sueño En el sueño Nosotros vivimos La tercera parte De la vida ¿Por qué digo esto De que vivimos La tercera parte De la vida? Porque vivimos Por lo regular Ocho horas De sueño Hay quien duerme Más Hay quien duerme Menos tiempo Pero la media Lo que es Normal O convencional Es que Duerma uno Ocho horas Entonces de 24 Un tercio del día Son ocho horas Las ocho horas No son De sueño Completo Efectivo Sino que son Parte de un proceso El proceso Del sueño Tiene Digamos Un valle Y una Tiene un valle Y una Y una Cresta Una cima Cuando nosotros Empezamos a dormir Estamos en la cima Y empezamos a ir Hacia el valle Del sueño Vamos bajando Hasta llegar Al sueño Profundo Sueño REM Que es la parte Del sueño Profundo El proceso De 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 Ida Hacia el sueño REM Dura más o menos Cuatro horas Tres horas Y fracción Cuatro horas Soñamos En ese estado Profundo De sueño Unos minutos Y empezamos A regresar Hacia la Hacia la cresta Hacia la cima De las funciones Vitales Cuando nosotros Vamos a dormir Nuestro Nuestro cuerpo Empieza A reducir Sus funciones Hasta llegar Al mínimo De A la mínima Expresión De sus funciones En ese momento En ese momento Es cuando estamos En Ya imbricados En el sueño Más profundo En ese estado En este sueño Profundo En este sueño De Donde hay Donde hay Algunas señales Fisiológicas Como el movimiento Ocular Rápido Cuando nosotros Nos damos cuenta Cuando está En ese estado De sueño La gente Porque Incluso A través De los párpados Se nota Que el ojo Se está moviendo A una enorme Velocidad ¿Por qué? Porque El cuerpo Descansa Reduce sus funciones Al mínimo Pero el cerebro Sigue trabajando A la mayor Velocidad Que en el estado De vigilia Por eso Por ejemplo Lo que nosotros En Lo que Para nosotros Son cinco minutos De tiempo Efectivo En En la vida Ordinaria En la vida De vigilia En el estado De vigilia Son Doce horas De sueño Dios perdón Una hora De sueño O sea Cinco minutos En la vida Real Equivalen A una hora En un sueño Así A lo que Podríamos Percibir En una hora Lo percibimos En un sueño De cinco minutos Por eso Sueña uno Tan Tampoco No Y mientras Más hondo Sea el nivel De sueño La relación Con el tiempo Se hace mayor Es decir En un sueño Bastante profundo El tiempo El tiempo Que podemos vivir Puede ser Casi toda una vida Lo que Lo que Vemos Porque hemos Hemos soñado Usted y yo Que usted Que nos escucha Y yo Hemos soñado Incluso Este Una vida Casi completa Yo no sé Yo no sé Si a ustedes Les habrá Pasado Pero yo He soñado En algún Momento Llegué A soñar Este Que conocí A una persona Que me Casaba Que teníamos Una vida Y después Nos Cada quien Se iba por su lado ¿No? Pero ese Sueño Es de unos Cuantos minutos Bueno pues era La narración La narrativa De una vida Completa Entonces Este tipo De cosas Son recurrentes En el sueño Ahora ¿Quiénes Se preocuparon Por esto? Bueno pues Los Aquellos Pioneros De la psicología Que fueron En primera instancia Sigmund Freud Y en segunda instancia Carlos Gustavo Jung Carlos Gustavo Jung Se Metió Abrió la puerta Y se metió Como Los grandes Sin ningún Recato Y sin ningún Miedo En la Búsqueda En la En la Navegación Libre De los sueños Él empezó A A A A A buscar La Los significados De todas Aquellas cosas Que soñaba Para Sigmund Freud El sueño Él lo había Simplificado Y lo había Reducido A La Compensación De aquellas Cosas No Satisfechas En la Realidad Aquellas Cosas Que nosotros No habíamos Podido Satisfacer En la Realidad En el Sueño Las Podíamos Satisfacer Carlos Gustavo Jung Va un poco Más allá No No solamente No solamente En la Cuestión Del Inconsciente Del Subconsciente Sino se va Hasta la Parte del Inconsciente Y habla Del Inconsciente Colectivo Carlos Gustavo Jung Que fue Un punto De conflicto Entre él Y Sigmund Freud Sigmund Freud No Sigmund Freud Hablaba Solamente De aquellas Cosas Que Digamos Que el Ser Humano Con las Que el Ser Humano Se quedaba O de las Que el Ser Humano Se quedaba Hambriento Por decirlo De alguna Manera Entre comillas Y no podía Satisfacer En el Estado De Vigilia Bueno Pues Las La Compensación La Satisfacción De esto Se daba En el Sueño Vamos Suponer Que usted Tenía El Deseo De Alguien De Una Pareja De 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 Alguien Siendo Usted Casado De repente Tenía El Deseo De Tener Relaciones Sexuales Con una Actriz De Cine Cosa Que es Muy Poco Probable Que pudiera Ser Pero En el Sueño Eso Es Posible Entonces Bueno Decía Freud Esta Necesidad Que la Persona Tiene Que De O Esta Este Deseo Que la Persona Tiene De Tener Relaciones Con Tal Actriz De Cine Bueno Pues La Compensa En el Sueño Porque En la realidad Esto No Es Posible Eso Era Lo Que Pensaba Sigmund Freud Sin Embargo Carlos Gustavo Jung Empieza A Trabajar Más A Fondo En El Significado Real De Los Sueños Y Empieza A Encontrar Una Serie De Símbolos De Elementos A Los Que Les Llama Arquetipos En Sus Sueños Él Él Empieza A Rastrear Sus Sueños Empieza Por Anotar Sus Sueños Y Después Se da Cuenta Que El Subconsciente No Trabaja A base De Palabras Sino A base De Imágenes Y Entonces Él Empieza A Manejar Se 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 Construye Un Castillo Se Construye Una Una Habitat En Bellingham En Suiza Y Se Aísla Del Resto De La Gente De Por Si Carlos Gustavo Jung Siempre Fue Un Personaje Aislado Porque Decía Que Si Él Si Él Conviviese Más Más Tiempo Con 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 La Gente Probablemente Se Contaminaría Y Dejaría De Ser Original Y Entonces Caería En El Mismo Molde De Pensamiento Y De Ideas Que Los Demás Recuerde Usted Que Hay Tres Tipos De Influencia A Saber En Nuestro Medio La Influencia Más Chafa La Influencia De La Voz Popular De La Voz Populi De La Voz Del Pueblo Que Algunos Dicen Vox Populi Vox Dei Pero Bueno Esas son Influencias Bastante Chafas Existe La Parte De La Cultura Digamos De Lo Que Está Escrito De Lo Que Está Investigado De Lo Que Está Filtrado A Través Del Trabajo Filosófico Poético Científico Matemático O Actualmente Informático Todas Esas Cosas Que Es Una Influencia Más Alta Que La Influencia De Lo Popular Es Una Influencia Un Poco Más Alta Y Está La Influencia De Lo Espiritual Que Esa Es Muy Difícil De Encontrar Para Que Usted Encuentre A Alguien Genuinamente Espiritual A Un Maestro Espiritual Realmente Es Muy Muy Difícil Va A Encontrar Miles O Millones De Charlatanes Por Ahí Que Le Van A Hablar Sobre Espiritualidad Que Le Van A Adorar Muy Bien La Píldora Pero Que Realmente No Es Gente Espiritual Entonces Carlos Gustavo Jung Decidía Encerrarse Para Hacer Su Trabajo Acuciosamente Sobre Lo Que Significaban Los Sueños Ahora El Significado De Los Sueños Es Algo Muy Personal Se Recomienda Que Tenga Uno Una Bitácora De Sueños Yo Personalmente Bueno Pues Trabajo Con Ese Asunto Tengo Mi Bitácora De Sueños Cuando Hay Un Sueño Que Me Parece Significativo Porque Además No Todos Los Sueños Se Recuerdan Uno Recuerda Partes De Los Sueños Partes De Algún Sueño Pero No Todos Se Recuerdan Entonces Yo Tomo Mi Inmediatamente En cuanto Me despierto Del Sueño E Inmediatamente Tomo Un Lápiz O Una Pluma O El Celular O Algo Y Grabo O Escribo Lo Que Soñé Con La Mayor Cantidad De Detalles Que Recuerdo Porque Los Sueños Se 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 Esfuman Rápidamente Estos Recuerdos Almacenados Por el Sueño Se Esfuman Rápidamente Estos Sueños Nos Pueden Decir Muchas Cosas Sobre Nosotros Y Sobre Nuestra Vida Los Sueños Según Carlos Gustavo Jung Y Según El Que Les Habla Según Yo No Son Solamente Cuestiones De Necesidades Reprimidas O De Cosas Que No Logramos Hacer Sino Hay Incluso Información De Lo Que Tenemos Que Hacer Para Mejorar Nuestra Existencia En Medio De Los Sueños Los Sueños Son Un Indicador Que Nos Va Un Orientador Que Le Va Hablando A Nuestro Interior Para Llevarlo Hacia Mejores Cosas Para Llevarlo Hacia Un Destino Hacia Hacia Un Destino Fortuito Digamos Un Destino Que Tenga Una Mayor Que Nos Brinde Una Mayor Felicidad Que Nos Brinde Un Mayor Conocimiento Que Nos Brinde Una Mayor Satisfacción No Tanto En En El Sentido Mental En El Sentido Psicológico En Estos Aspectos El Sueño Nos Puede Orientar Y Nos Puede Guiar De Una Manera Extraordinaria Y Maravillosa Pero Es Muy Personal Yo Anoto Le Digo Todos Los Datos Que El Sueño Me Deja Los Datos Que Pero Los Anoto Inmediatamente Después De Despertar O Los Grabo Y Empiezo A Ver Qué Me Quiere Decir Mi Subconsciente O Qué Mensajes Tengo En El Subconsciente Para Continuar Con Mi Vida Porque De Eso Se Trata No Es Es Muy Poco Entendido Hay Muy Poca Comunicación Entre Mi Subconsciente O Mi Inconsciente Y Mi Consciente Hay Ahí Una Una Hay Muy Poca Comunicación Entre Estos Dos Entonces El Consciente Y El Ego Están Formados Por La Cultura Son Constructos Son Construcciones Familiar Social Cultural Pero Lo Más Natural Lo Más Esencial La Verdadera Esencia Está En Mi Subconsciente Entonces Tengo Que Atender Esa Verdadera Esencia Para Que Yo Pueda Adquirir Y Encontrar Una Mayor Felicidad Y Una Mayor Una Mayor Eficacia Para Vivir Esto Se Logra Solamente Tratando De Codificar De Una Manera Más Sensata Como lo Hacía Por Ejemplo Este Señor Carlos Gustavo Jung Los Mensajes Que Están En El Subconsciente Él Los Manejaba Hacía Pintura Hacía Escultura Escribía Todas Estas Cosas Para Tratar De Identificar Los Mensajes Que Tenía Que Venían Desde Su Inconsciente Tenía Una Inteligencia Intrapersonal Sumamente Desarrollada Cosa En la Que Nos Preocupamos Muy Poco Actualmente La Inteligencia Intrapersonal Es Aquella De Comunicación La Capacidad De Comunicación Que Tenemos Entre Nuestro Consciente Subconsciente Y con Esto Bueno Terminamos La Última Parte De Este Enigmas Y Paradigmas Del Siglo 21 Vamos A leer Los Últimos Mensajes Para Concluir Con El Programa De Hoy No Sin Recordarles Que Mañana Primero Dios Nos Vemos Por Frecuencia Alternativa Igual A las Cuatro De La Tarde Con El Mismo Programa Bueno Con El Mismo Programa Pero Diferentes Temas Y Dentro Nos Vemos Por Acá Con Otra Emisión De Enigmas Y Paradigmas Del Siglo 21 Está Por Aquí Lucas Lucati Dice Hola Compañeros De La Misma Causa Locura Saludos De Los Héroes Tecama Saludos Para Lucas Lucati Saludos A Lucas Lucati Parece Jugador Italiano Rodolfo Villalba Dice A ver Si Pueden A ver Si Ponen Como Tema Geometría Sagrada Ah Fue Las Creo Que Fue El Primer Programa Hablamos De La Geometría Sagrada También Rodolfo Villalba Dice Como Me encanta Mis sueños Solo A Mi Esposa Ah Pues A ver Si En el Próximo Programa Por Ejemplo Nos Llamas Y Nos Cuentes Algunos De Tus Sueños Y Lo Digo Si Quieres Si Tienes La Disposición Y Este Que No Sea Digamos Alguna Cosa Que Te Pueda Comprometer En Algo Meter En Algún Problema Algo Que Puedas Contar De Tus Sueños Y Lo Y Lo Platicamos Aquí Marcelino Cruz Dice Saludos Desde Dallas Texas Y Julieta Luna Saludos Desde Coyoacán Si Son Todos Son Todos Los Que Por Acá Tomás Y Bueno Pues Te Tomás Bueno Pues Recuerden Que Todos Estos Temas Nos Han Ido Sugiriendo Ustedes Hemos Ido Trabajándolos Poco A Poco Trabajando Trabajándolos Trabajando